Hoy asistí como espectador a la propuesta de innovación del miércoles de empresarismo y creo que es una propuesta bastante interesante a la que le está apuntando la universidad porque es más que todo abrirnos los ojos hacia las nuevas expectativas y hacia todo esto que se está desarrollando en el mundo con la globalización y mostrarnos que realmente las oportunidades están ahí puestas que las puertas nunca están cerradas para nosotros y es bastante interesante como se muestra porque traen a todos estos empresarios que desde el principio no tuvieron las oportunidades que uno cree o sea que realmente se dieron a la tarea de buscar nuevos mercados, nuevas funcionalidades de buscar todo esto que uno realmente ya creía que estaba hecho y que realmente no les fue tan fácil, o sea que se tuvieron que dar de alguna forma decirlo duro contra el mundo para poder avanzar en todos sus proyectos y es bastante satisfactorio salir de las charlas con las ganas de empezar a emprender de buscarle las fallas a lo que ya está estipulado para buscar cómo yo puedo entrar en ese sistema productivo y cómo puedo buscar nuevas maneras de también crear mi propia empresa o mejorar lo que ya está hecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!